Fuerza arriba con el valiente un tranquilito y suave Campeándole, campeándole, campeándole al frente Campeándole al frente Un poquito a poco, campeándole al frente ¡Maliente! Un poquito a poco ¡Maliente! 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 ¡No te paraste yo! ¡Eso! Tranquilito Tranquilito Eso, ¿eh? pién salot Chegamos con ríobucho en el año voz ¡Con crencimiento por la gladly No te apologize. Eso, ¡Vámonos a disfrutar ! ¡Vámonos a disfrutarlo! ¡Ok nostre vez más! Batiste la Làmeida ¿eh? Eso, Cameno ¡Tranquilito, voliente! ¡Tranquilo! ¡Arribítalo en un campo! ¡Contentimiento en el corazón! ¡Vamos a la banca! ¡Va con mi niño que está en el hospital esperando! ¡Vamos! ¡Zuabito, ¡Zuabito! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!